¿Sí? Sí Vale, José, dale Vale, vale ¡Hijo de puta! Ni yo Casi me matas, tío ¡Qué bueno, tío! ¡Qué buena, tío! ¡Sí, sí! ¡Qué bueno! ¡Skechie! Madre mía, que estrechis Corres, bala Ahí, desplow, desplow Buena, buena Madre mía, el planaco Así Tira, tira Tira, que buena Ya voy, ya voy Vale Que dura esta Guapa, eh Oye, hay cuatro cosas para empalmar guapas, tío Ya, ya Y por favor, para que me diga Sí No 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 Gracias.